¡Sin Pauta! Es un periodo importante de reconstrucción, un periodo en el cual tenemos que pensar cómo hacer mejores ciudades, cómo hacer mejores caminos, cómo hacer mejores vías férreas, para que los embates de un niño, sea niño costero o niño global, no vuelvan a afectar a la gente que está sufriendo en este momento. Eso se puede hacer si no hay corrupción y hay buena ingeniería. Y la Universidad Católica se distingue, por supuesto, por sus magníficos ingenieros. Hemos invitado en esta oportunidad a la ingeniera Sandra Santa Cruz, que es además directora de la maestría de Ingeniería Civil y tiene una especialidad en gestión de riesgos en ingeniería. Y además nos ha comentado que pronto va a haber aquí también una maestría con mención en gestión de riesgos. Tenemos la ingeniería en el Perú para poder sacar adelante los proyectos que hay que sacarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. A ti, al contrario. Ingeniería, cuando vemos estos puentes que van cayendo por todo el norte del Perú, uno se pregunta, ¿están mal hechos? ¿No los pensaron para el embate de la naturaleza? Si saben que va a llover tarde o temprano, ¿por qué se va cortando la carretera en esos puntos críticos? ¿Y qué se puede hacer para que eso no suceda? Bueno, es una pregunta complicada porque son muchos puentes, son más de cinco puentes los que se han caído, cada caso probablemente sea distinto. Pero lo que sí te puedo decir que en general el punto más débil de los puentes es el apoyo, ¿no? Siempre el apoyo, exactamente, no la parte de arriba, las superestructuras, ¿no? Donde se apoya, que son los pilares, los estribos. ¿Por qué eso? Porque justamente nuestros ríos, ¿no? Tienen esa capacidad de erosionar y socavar, ¿no? Cuando tienen unas crecidas por las lluvias que están pasando. Cuando un puente tiene pilares en el medio, por ejemplo, soporta el peso no solamente en los dos lados, sino también en el medio, ¿es, digamos, un puente mucho más seguro o también el río es capaz de socavar el medio y llevarse todo el puente? No, la socavación se va a dar igual en cualquiera de los puentes. Probablemente no depende tanto de eso porque depende, o sea, hay distintos tipos de puentes. La solución que el ingeniero de puentes toma para, ¿no?, solucionar el problema del transporte por encima de una quebrada, de un río, va a depender del tipo de terreno, va a depender de la forma, de la topografía, va a depender de la luz, ¿no?, que tiene que cubrir, o sea, del largo. La luz quiere decir cuánta larga es el puente. El largo, sí. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, hay puentes de 50 metros que pueden ser, ¿no?, 25 metros que pueden ser simplemente apoyados, o sea, se apoyan en uno y en el otro, que son la mayoría de los puentes que tú ves por la carretera Panamericana. Por ejemplo, en la Panamericana Sur tenemos varios de estos puentes que a veces el chofer ni siquiera nota, ¿no es cierto?, Chilca tiene un puente, San Martolo, Pucuzana, son puentes cortos, pero el huaico pasa por abajo y no interrumpe la carretera, que es una cosa magnífica. Pero cuando hay una solución compleja de un puente largo, el puente virú, por ejemplo, ¿no es cierto?, eso sí es mucho más complicado de hacer. Sí, ahora, en un puente, chicos, no significa que, y que vaya a pasar por abajo del huaico, no significa que ya la solución está bien. No, no, no. Porque hay que diseñar justamente ese tirante. Ah, ya, la altura. O sea, la altura del tablero tiene que estar acorde con el flujo esperado, ¿no?, y ese flujo se diseña con base en análisis de... Tiempo. Claro, de estimación en el tiempo, ¿no?, o sea, predices, de acuerdo a veces a la historia, a veces un poco a la estadística. En la carretera Panamericana Sur, por lo menos de Lima hasta Cañete, no se han equivocado, porque los huaicos, que han sido grandes, han pasado por debajo, o sea, que han soportado. Buena ingeniería, buena previsión, buena gestión de riesgos. Ahora estamos enfrentando un cambio climático también. Entonces, es probable que lo que se calculó hace 50 años, ¿no es cierto?, ya no sirva para los 50 que vienen. Exacto, habría que revisar para actualizar la... digamos, cada cuenta tiene una probabilidad, ¿no? O sea, cuando te hablo de estadística, te hablo de probabilidades, nosotros como ingenieros sabemos que hay una probabilidad que, de repente, es muy baja de que este evento sea excedido. Pero aún así, ¿no?, aún así con esa posibilidad que se ha excedido, como ingeniero, tú te debes fijar que la falla, ¿no?, aunque esto suceda y falle, no sea colapso, no sea, no ponga en riesgo la vida de las personas. Ok. ¿Los puentes se caen o se desploman? Se caen, se caen. Desplomar significa, bueno, habría que buscar el millonario, ¿no?, desploma cuando quita el plomo y se... Es una pregunta capciosa. Se ladea, ¿no? Habría que preguntarle a un lingüista, hay que explicar el plomar. Ahora, hay estos puentes mucho más ligeros que se han hecho en Lima, ¿no es cierto?, como el puente Rayitos del Sol, etc., que son puentes que buscan ser colgantes, pero en distancias más o menos largas. ¿Esa es una solución válida? ¿Válida? Sí, de hecho, para puentes, como te decía, para tramos cortos, la solución, ¿no?, es como los puentes simplemente apoyados, se llama. Exactamente. Ya más largo después, ya eso deja de ser eficiente, tendrías que tener unas vigas muy grandes y deja de ser eficiente en términos de costo, incluso de fabricación. Entonces, se da otras soluciones más eficientes, como por ejemplo los puentes atirantados o los puentes colgantes. Eso está bien. Ahora, hay que diseñarlo, hay que tener una ingeniería un poco más avanzada, ¿no?, para una especialidad en puentes, para poder diseñar eso. Ahora, lo que estamos hablando es que los puentes, entonces, tienen unos apoyos abajo, pueden tener pilotes en el centro y además estar colgando. Entonces, esa estructura es una estructura integral segura. Sí, claro. Mientras más puntos de apoyo tenga, más segura es, pero más cara es. Sí, probablemente, pero hay que siempre hacer un análisis, ¿no?, de hasta qué nivel de seguridad deseo, como te decía. Sí, es más cara, pero yo voy a garantizar que esto, a pesar de que se sobrepasen los parámetros de diseño, no colapse. Entonces, va a estar bien. Los puentes con arco, por ejemplo, el puente Miraflores, el puente Villena, es un puente seguro porque la distancia es corta, ¿verdad?, porque se apoyan en el arco. No es seguro porque la distancia es corta, porque está bien diseñado, ¿no?, y ese todo tipo de puentes, ¿no?, o sea, ahí en vez de llegar hasta la profundidad, entonces se han ido para el costado. Claro, porque la profundidad es muy grande. Entonces, el arco te permite sostener, digamos, el tablero, ¿ya?, y que no se caiga. Exacto, y esos arquitos están ahí a compresión, ¿no?, soportando, ¿no?, el tablero. El tablero, y esa es otra forma de hacer un puente para distancia profunda, por ejemplo, una garganta profunda. Por ejemplo. Ahora, en el caso de los puentes Bailey, ¿no es cierto?, que son una solución de la Segunda Guerra Mundial, se arman muy rápido, es una solución de ingeniería, pero se supone que son temporales, en el Perú duran años. ¿Pueden durar años? Bueno, no deberían, porque la idea es que los puedas armar y los puedas desmontar. Exacto. Entonces, me imagino que tú puedes desmontar para otra situación de emergencia, ¿no? Exacto, se vuelven a rehusar. Exacto, se vuelven a rehusar. Bueno, pero sí los podrías dejar un tiempo, siempre y cuando les des el mantenimiento adecuado, porque son estructuras de acero, y el acero tiene que dar, como a todos los puentes en realidad, un mantenimiento periódico constante, tanto de la superestructura como de los apoyos. Eso está en el manual de puentes del Perú. Ok, pero ese manual de puentes, el manual de puentes del Perú, lo estamos aprendiendo bastante, el manual de puentes del Perú, para el acero, ¿qué mantenimiento se tiene que dar? ¿No se supone que el acero es indestructible? ¿Puede decir que de ahí? No, no, ningún material es indestructible, es un mito. El concreto, uno dice, bueno, el concreto, el acero, son materiales nobles. Sí son nobles en la medida en la que, pues son más, duran un poco más que el cartón o el triple A, ¿no? O el adobe o etcétera. O etcétera, pero también tampoco son eternos. Hay que darles un mantenimiento, tienen una vida, el acero puede sufrir corrosión si es que tiene grietas el concreto. Los tirantes de acero deben pintarse también constantemente, revisar la pintura para que no sufran de corrosión. Por la corrosión y el desgaste en la exposición en la que están. Exacto, también pierden, por ejemplo, los tirantes que están preesforzados y que jalan, con el tiempo también pueden perder ese preesforzo. Entonces hay que estar otra vez revisando. Entonces sí es algo que no es sencillo, no solamente una inspección visual. Así es. ¿Y eso se hace en el Perú? Debería hacerse. No, no, debería no. Yo sé que debería, pero ¿se hace mantenimiento en puentes en el Perú? Mira, no estoy en el ámbito profesional que haga mantenimiento en el Ministerio, pero estoy segura que el Ministerio debería responder que debería tener un plan. Un plan, digamos. Y sí, que pudiera revisarse. Un cronograma, digamos. Un cronograma, sí, sí. Porque si se han caído 50 puentes y no se deshizo mantenimiento, bueno, también hay una responsabilidad ahí. Yo no digo nada malo contra los ingenieros, que sí sabían que tenían probablemente que haces mantenimiento, sino que por recortes presupuestales o otras consideraciones no se hace. Y hay que hacerlo y eso es muy importante. Es prioritario porque un puente es una infraestructura esencial. Claro. Nosotros tenemos, cuando diseñamos, distintos tipos de estructuras. Tenemos las infraestructuras convencionales, que son las viviendas, los edificios de oficinas, y tenemos las esenciales, que son aquellas edificaciones que tienen que seguir operativas en cualquier desastre. Entonces, son hospitales, colegios, aeropuertos, y por supuesto, los puentes, porque por ahí llega la ayuda, ¿no? Llega y se evacúa y todo eso. Sí, tenemos en ese momento Chimbote está aislado por el norte y por el sur, Guarmey está aislado. De lo más importante es que lleguen los puentes. Y, por ejemplo, me decían, para Guarmey los generadores de luz están en casma, pero no pueden pasar porque no hay puente. De primero tienen que armar el puente Bailey para que puedan pasar los generadores porque si no, no llegan con la ayuda. Exacto. Ahora, el puente Bailey se arma muy rápido. Sí, ¿por qué? Porque es como un mecano así. Sí, sí. Sí, de hecho, eso es lo bueno que tienen, por eso no deberían estar ahí siempre. Pero el ingeniero Bailey lo pensó bien. Sí, es un gran aporte de la ingeniería, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la guerra se bombardeaban los puentes, entonces para poder tener un puente que permita, ¿no es cierto que la guerra a veces trae la tecnología nueva, que permita que las tropas pasen rápido, se arma estos, ¿que se arman en tres días, algo así? Sí, muy rápido, dos días. Se arman y luego se desarman. Luego se desarman, exacto. Lo recuperas. Bueno, se supone... A diferencia de un puente de concreto, ¿no? Claro, que se cae y no recuperas nada. Ahora, una pregunta tonta, la hice la ingeniería antes de empezar, pero quiero que la respuesta es inteligente. Yo pienso, pues, está hasta acá el puente, está hasta acá el puente, se cae la mitad, se la lleva el río, le haces un parchecito y ya está, o no hay que botarlo todo. No es tan sencillo, porque depende cómo ha fallado. Como tú dices, si ha fallado un tramo, de repente sí es fácil reemplazar el otro. Ya. Reemplazarlo, no repararlo. Ya. Probablemente reparar será mucho más costoso, o muchas veces, reparar es más costoso... Que hacer uno nuevo. Que hacer uno nuevo. Así. Sí. Entonces hay que botarlo todo. Ahora, botarlo... Hay que ver en cada caso igual. No puedes generalizar para todos los casos. Tienes que ver el estado, se va, hay, ¿no? Es decir, qué ha pasado. Claro. Porque ha pasado, hacer un estudio también es, este... No se puede ser tan atragilera, hay que hacer un... El estudio, por supuesto. Y después para plantear la solución, ya sea de reparar o de reemplazar, también hay que hacer un estudio con, ¿no? Este, bastante... Digamos, arcusioso. Con gusto, sí. Sí, yo siempre digo, si hay buena ingeniería y no hay corrupción, no pasa nada. El problema es que aquí hay corrupción y no hay ingeniería, muchas veces. Ahora, el ejemplo de Ecuador, que está saliendo mucho. Ellos han encauzado el río Bulubulu, que queda cerca de la frontera con el Perú, y no tienen ningún problema. Han hecho unas paredes de, a veces, 13 metros de concreto, y luego han enrocado una parte sustancial del cauce del río. ¿Esta es una solución muy cara? ¿Enrocar así? No, no es una solución muy cara. El enrocado se hace, necesitas maquinaria, necesitas, bueno, también necesitas un buen estudio para saber, porque tampoco es que uno pueda encauzar el río... Bueno, ellos se salen, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en conclusión, no es un estudio caro, porque finalmente no hay que considerar solamente el costo inicial, sino el beneficio a largo plazo. Ah, no, claro, no se te inundan las tierras, no pierdes las cosechas. El presidente Correa se jactaba eso, que no iban a perder nada de cosechas, teniendo el mismo fenómeno que nosotros. En cambio, con Perú, la infraestructura agraria se ha perdido, en buena parte, en Tumbes y en Piura. Entonces... En la infraestructura carretera, después también se ha perdido mucho en los centros históricos, en los centros de las ciudades, porque están inundados. Claro. ¿Ustedes también tienen una especialidad en conservación de patrimonio dentro de la ingeniería? Sí. En la maestría, justamente lo que conversábamos, tenemos ya aprobadas tres menciones, ¿no? Tres menciones en la maestría de Ingeniería Civil, una en gestión de riesgos, otra en conservación de patrimonio y la otra en estructuras, que es, digamos, la... Es, digamos, como si nos hubieran mandado a hacer para este problema que tenemos hoy en el Perú. Bueno. Porque es exactamente lo que se necesita. Habíamos detectado esa necesidad y, bueno, ahorita está para que se apruebe la SUDED. Claro, es que, claro, estructuras es el central, todo lo que son puentes, carreteras, necesitan ingenieros estructurales que son los que, ¿no es cierto?, hacen los cálculos para ver el peso de lo que va a pasar sobre eso, si lo aguanta o no lo aguanta. Igual en una casa se necesita un ingeniero de estructuras. Muchos no lo usan, por cierto, ¿no? Construyen una casa con un maestro de obras y después vienen los problemas. Pero para hacer infraestructura del Estado sí se necesita un estructuralista y, por supuesto, alguien que gestione el riesgo, que es estar en el riesgo antes del riesgo, ¿no? Claro, el riesgo tiene tres componentes, ¿no? La gestión prospectiva, que es antes, la gestión correctiva, que es una vez que ya está, hay que corregir, y después la gestión reactiva, que es, digamos, una vez que ocurre, es el momento en el que estamos ahora, estamos reaccionando. Claro. Y ahí la ingeniería, ¿qué hace en la redacción? Bueno, desde la ingeniería civil, porque justamente ahora en la DARS tenemos unas ligas técnicas con todos los departamentos, y entonces el departamento de ingeniería está proponiendo, poniéndose a disposición del gobierno en distintos temas, por ejemplo, telecomunicaciones, para que ayude. A reponer, exactamente. Exactamente. Luego también, desde ingeniería civil, la rama de recursos hídricos e hidrología, ¿no? Para ver cómo vamos a hacer el nuevo saneamiento, poner las bombas y sacar el agua, pero ¿a dónde la vamos a poner? A dónde vamos a poner el agua que sacamos. Exactamente. O sea, todo tiene una consecuencia, ¿no? Y los estructurales, para ver cuál es el daño de la infraestructura, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Que van a ser inundados. Ahora, estas brigadas son brigadas de la universidad. Sí. Que se han puesto a disposición del gobierno. A través de la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Bueno, qué bueno, con eso vamos a ir concluyendo, qué bueno que eso se haya hecho, qué bueno que el COEN lo sepa, porque de acá salen muy buenos ingenieros, nos estamos cumpliendo 100 años, o sea, que por algo es. Y qué bueno que estos alumnos, me imagino, ¿no? Y profesores se hayan puesto a disposición para ir a hacer el trabajo de campo, que es la parte más dura en este momento, y poder levantar la data necesaria para que se pueda establecer, como dices tú, qué es lo que hay que hacer reactivamente ya. Bueno, ingeniera, ha sido un gusto conversar con usted. Y los puentes se caen, pues. Y se desploman también, ¿no? Lo mismo, da lo mismo. Cuando están mal hechos, eso es lo que pasa. Cuando están bien hechos, duran 400 años, ¿no es cierto? Como el puente Trujillo en el RIMAC. Lo que me decía la ingeniera, eso ya es demasiado caro, ¿no es cierto? Porque es una estructura muy sólida. Es muy masivo y deponería mucho tiempo en hacer. Hay unas soluciones más... Más económicas. Más eficientes en todos los términos, ¿no? En todos los términos. Pero ese puente sigue ahí. Ese puente sigue ahí. Sigue ahí. Pero realmente sigue ahí. Y va a seguir ahí mucho tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos los que nos escuchan y nos ven en todo el Perú y en el mundo entero, pues sigan colaborando. Se necesita mucha ayuda. Ropa ya no, pero sí mucha ayuda para comida, para medicamentos, para útiles de aseo. Así que la universidad se ha sumado a este esfuerzo. Y espero que todos ustedes también, donde quiera que estén. Y los que están en el extranjero que nos ven, hay cuentas especiales para donar. No es necesario mandar cosas, porque la aduana es imposible. Pero sí, su dinero será bien aprovechado. A donde ustedes quieran, a Cáritas, a Adra, las cuentas están abiertas. Necesitamos mucha ayuda, porque hay más de 600 mil afectados. Pero yo creo que una población de 30 millones de habitantes puede ocuparse bien de 600 mil afectados. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos con mejores noticias de las que hemos tenido en esta. Esto es Sin Pauta. Chao.